Anticucho Charapita que va a sustituir al ají panca El salchaculantro que le va a dar un aroma increíble Y esto que es el jugo de cocona que va a sustituir al vinagre Aceite, haces un aderezo como este Y con ese aderezo ya te vas a echarle el jugo, el vinagre y ya tenemos nuestro aderezo Nuestro anticucho está marinando, ya, guarniciones El anticucho criollo lleva papa dorada, choclo, ¿no es cierto? Pero si es un anticucho charapa, debería llevar plátano, chonta, que reemplazaría al vegetal, es decir al choclo Y debería llevar papa, la yuca maravillosa de la selva Que le vamos a hacer una especie de tacacho de yuca, un majado de yuca con la super cecina del Amazon Bueno, tengo mi yuca cocida, mi cecinita ahumada, primero vamos a machacar acá ¿Cómo hacen con el tacacho con plátano? Panteca, panteca de chancho Mis plátanos, Marta Y esto otra vez a la fritura Hay mucho que hacer en realidad ¿Lista? Y hay un detalle El anticucho viene con sus guarniciones Pero también viene con su salsita de rocoto, ¿no es cierto? O guacatay O ambas En la selva, con el ají Con el sache culantro Con la cocona, hacen esta maravilla Este ají de cocona, que es una especie de chalaca Con cocona La chonda solamente necesita limoncito Y salsita Y sal Estamos listos, a la parrilla Cuando está doradito, lo estamos poniendo aquí En realidad, acá ahí acaba de suceder un alquime importante El aroma a monte, ¿no? El aroma a selva Los higaditos van a ir soltando sus jugos Se van a encontrar con el aderezo Y la hoja de mijado hace las veces de bosque, ¿no? De selva Lo más importante acá es el juguito que ha botado el higadito con el corazón Que se ha formado ahí, ¿eh? Mira Eso ¿Ve bien, no? Se ve delicioso